Ya, vamos a comenzar entonces, ahí sí, con el calentamiento, estamos en diciembre, fiestas navideñas, así que traemos un mix navideño para todos ustedes, para que celebremos juntos a nuestras familias, no salgan de la casa, ya saben, ya, así que, vamos suavecito, empezamos a calentar, hace un poquito de frío, así que vamos a hacer un buen calentamiento hoy día, ¿cierto? Porque está un poquito de lado. Ya, nos movemos, lado a lado, eso, dale, dale potencia, vamos calentando y, pa, pa, espalda recta, muy bien, excelente, vamos ahí, pum, 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 eso, nos faltan ocho gorritos navideños, vamos marcando, marcamos, marcamos todo, marcamos todo, pa, 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 márcalo, márcalo, eso, que mejor, ¿no? Marcamos, mira, me quedo solamente, balanceamos un poquito, dale cuerpo y dale movimiento, y, pa, 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 brazos completos, eso, vamos calentando, y, ay, ya me cansé, y, mira, suavecito, mete los bracitos, y, perfecto, hey, y, súbelo un poquito, mira, pa, y, pum, duro, sa, duro, sa, duro, sa, 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 perfecto, márcalo todo, y, la punta del pie, eso, y, y, márcalo todo, abajo de nuevo, y mira, perfecto, marcamos todo, juntamos piernas, pum, pum, eso, espalda recta, abdomen apretado, eso, se viene el verano, en la casa, marcamos al frente, mira, pa, 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 eso es, márcalo todo, al frente, al frente, al frente, al frente, muy bien, márcalo, pum, pum, entramos en calor, trabajemos a conciencia, duro, apretado, contraído, digo, ahí, lado, lado, y, eso, duro, duro, zigback, pa, pa, dale movimiento, dale movimiento, duro, brazo completo, pa, pectoral apretado, sa, sa, muy bien, pa, atrás, brazo, pa, 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Muy bien! ¡Pap! ¡Pap! ¡Eso! ¡Perfecto! Desde el Coliseo Monumental de la Industria Municipal de La Serena, estamos aquí con una pequeña clase para todos ustedes. ¡Frentenos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué música te echaste! ¡Cabarete! ¡Cabarete! ¡Ok! ¡Lado a lado! ¡Mira! ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¡Eso! Un poquito abajo el trasero, la espalda recta. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Dale movimiento! ¡Dale movimiento! ¡Dale movimiento! ¡Dale movimiento! ¡Y! ¡Y! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Imaginándote. ¡Perfecto! ¡Y! ¡Los brazos! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Está! ¡Y! 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 siempre, como siempre, los pasitos un poquito hacia atrás, suavecito, eso, muy bien, excelente, eso, dale atrás, dale atrás, movimiento al frente de los brazos, contrae, y, perfecto, muy bien, perfecto, perfecto, trabajalo todo, entremos en calor, muy bien, 4, 3, 2, al frente, mira, ta, 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 lo vuelvo a cruzar, ta, ta, eso, y ahora lado a lado, mira, y ahí me quedo, los brazos arriba y abajo, mira, creo que, decir, decir adiós, se va otro año más, decir adiós, que se vaya rápido este 2020, que se vaya rápido, cierto, brazo, 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 4, 3, 2, al lado, mira, pa, espalda recta, so, duro, so, 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 vamos, muy bien, excelente, trabájalo todo, vamos a calentar, ¿por qué?, porque hoy día vamos a hacer mancuernas, brazos arriba, espalda recta, abdomen apretado, muy bien, excelente, una vez más, con los brazos al frente, ahora ahí, hombros, cuello, y, no lo encojan, saca, arriba, eso, ¿no?, apretado siempre, me quedo en el lugar, me quedo en el lugar, ok, perfecto, avánzalo, mira, 1, 2, 3, atrás, 4, 3, 2, repite, Merry Christmas, Merry Christmas, una vez más, perfecto, y, me quedo en el lugar, perfecto, muy bien, excelente, volvemos a la calma, suavecito, respira, recupérate, de a poquito siempre, a de a poquito, tú te vas exigiendo, de a poquito vamos trabajando, cierto, suavecito al frente, eso, muy bien, perfecto, respira, quédate en el lugar, muy bien, Jimena, ok, me quedo un poquito, voy arriba, ahí, mira, voto, de nuevo, voto, otra vez, a un lado, ahí, estira todo, cambiamos, está lindo el día, me encanta, vamos arriba, y, abajo, hasta donde podamos llegar, sin flectar, cierto, si no puedo llegar, me quedo ahí nomás, si puedo más abajo, ya, a un lado, cambio, cambio, el otro lado, vuelvo al lugar, baja un poquito glúteo, y, arriba, derechas, ya, chicos, aquí, termina este calentamiento, hidrátate, toallita, y nos vemos con el baile, un poquito más, que estén bien, vamos con el baile entretenido, entonces, muchachas, marcamos, mira, me quedo, al otro lado, marcamos los dos, mira, y, atrás, perfecto, al otro lado, y, marco, mira, frente, y, atrás, de nuevo, mira, marco, suavecito, eso, saca el pecho, perfecto, y, aquí, mira, y, aquí, y, dale, y, dale, y, muévelo, lo, 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 y, atrás, ahí, 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 duro, 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 y, venga, madre, ahí, mira, suavecito, ahí, no, toma, saca todo, excelente, más largo, mira, perfecto, eso, muy bien, que viene ahora, mira, perfecto, dale, como dice, dale, dale, duro, atrás, y, 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 muy bien, dale, muy bien, dale, movimiento, dale, 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 vamos a invitar a mi querida compañera Jimena Moreno Araya, para el siguiente baile, para el siguiente baile, perfecto, espalda, me dijeron, me dijeron, no cantes, perfecto, muy bien, excelente, gira, ta, muy bien, perfecta, atrás, mira, la agregamos, mira, ta, adelante, mira, atrás, mira, atrás, mira, atrás, mirada, amigos, lado, mira, ta, 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 y adelante, mira, muy bien, perfecto, eso, ahora, dale, barco, eso, y voy, mira, y, repítelo, para el lado, muy bien, nos vemos, mira, y el giro, pa, lado, esa, y la frente, repite, dices, lo siento, no, te quiero, ahora canto, pum, ta, extiendelo, eso, extiendelo, eso, y, ja, ja, y repítelo, eso, y, estíralo, pa, y, 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 muy bien, excelente, y, 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 en cambio, tú, dices, lo siento, no, te quiero, y, 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 lo que viene, y, ta, 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 perfecto, y, ta, eso, 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 muy, eso, mira, ta, Eso era Muy bien Al frente Y Hey 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 Ahora Muy bien Adelante Y Y Que te toque Si tú no quieres que te mime Muy bien La última Y Eso era Que viene Y Ahora Y Perfecto Nos vamos atrás Mira Ta 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 Márcalo 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 Muy bien Muy bien Excelente Nos vemos en el localizado Hola ¿Cómo estamos? De un principio Les dije que íbamos a hacer El trabajo con mancuerna Localizada Ya Si no tienen Mancuerna En sus casitas Unas botellitas de agua Puede ser Pero algo pesadito Para que puedan trabajar Es súper importante El trabajo De todo lo que sea El tren superior Vamos Marchamos Eso Cinco Y vamos Eso Al frente Miren Combinamos Eso De nuevo Al frente Repetimos La última La última Fuerza Allí Y vamos Al frente Eso Y un brazo Un brazo Un brazo Y cambio Eso Muy bien Juntamos Un Al frente Al frente Eso Bracito Bracito Al otro lado Eso Qué cansador Mira los dos Cortito Cortito Eso Vamos Vamos Repitiendo Juntamos Juntamos Cinco Al frente Eso Muy bien Mueva Un bracito Cambio Cambio Los dos Cortito Cortito Pueden ir bajando Vamos Soltamos Siempre Con las mancuernas Y vamos Ahí Ahí Uff Mire 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 Ahí Trabajo Muy bien El remo El remo A quemar A quemar Vamos Juntito Podemos ir bajando Arriba Uff Remo Eso Muy bien Chiquillos Chiquillas Vamos Vamos Hay que trabajar esto Arriba Juntamos Y todo Eso Que cansa Un bracito Cinco Seis Uff Vamos Arriba Cortito Juntamos Remo Uff Al frente Cinco Seis Vamos Arriba La última Vamos Soltamos ¿Vieron? Que fácil hacerlo Traten de hacer esto Repetir muchas veces ¿Ya? Esta serie de mancuernas Dejamos Dejamos Abajo Y soltamos Soltamos Eso Vamos Soltamos Soltamos Brazo Soltamos Juntamos Hombro Eso Abajo 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 Por favor Cuídense En sus casitas ¿Ya? Protegerse Tocamos Eso Un lado Estiramos 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 Arriba Juntamos Y soltamos Una vez Respiramos Estiramos Y la última 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 Muy bien Hágalo en sus casitas Esta serie de mancuernas Es espectacular Y ahí les mandamos Un besito gigante A todas las personas De la comuna Y a sus alrededores La oficina de deporte Y de la lucha Municipal de La Serena Los quiere mucho Besito Gracias Bendiciones 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 Bendiciones